Estas son las historias de la madrugada. La Fiscalía General del Estado investiga la muerte del boxeador Juan Carlos Chucky Zenón, hallado sin vida en un domicilio del fraccionamiento Los Héroes. Tras recibir el reporte sobre el hallazgo de una persona sin vida, peritos de la Fiscalía acudieron a un domicilio de la 18 Sur a la altura del número 11335 y confirmaron lo informado por las autoridades de proximidad social, que se trataba del boxeador de 33 años. Por esto realizaron el levantamiento de cadáver y dieron inicio a las indagatorias de ley, la recolección de indicios y las debidas entrevistas para fincar o deslindar responsabilidades en la muerte del pugilista. Un tractocamión propiedad de una empresa de paquetería fue robado durante la noche por sujetos armados en la autopista Pueblo Orizaba. Personal de la Policía Federal fue informado por los trabajadores de la empresa que la unidad con placas de circulación 095 AR1 del Servicio Público Federal fue robado a la altura de la desviación a Tecamachalco. Sin embargo, la mayor preocupación que tuvo la empresa de mensajería fue la desaparición del operador de esta unidad, ya que los ladrones se lo llevaron junto con el camión robado y hasta esta madrugada no se había reportado como sano y salvo, por lo que se espera que aparezca lo más pronto posible y se continúen los trámites legales para buscar la unidad. Un registro se ha convertido en un verdadero riesgo para los automovilistas que circulan por la avenida Juárez y es que debido al constante paso de vehículos, la tapa plástica se rompió, dejando unos llancos de gran tamaño en la cinta de circulación sobre el carril que se dirige al Paseo Bravo. Esto ocasionó daños a automóviles que cayeron en él, por lo que le fue colocado un trafitambo para hacerlo visible. Sin embargo, ese trafitambo ya se asumió y el riesgo para los automovilistas se ha presentado nuevamente, mientras se espera la debida reparación o sustitución de esta tapa. Se confirmó un asalto contra las instalaciones de la Junta Auxiliar de la Purísima de Hidalgo en el municipio de Tecamachalco. Durante la madrugada, sujetos ingresaron para robar 25 mil pesos, objetos de valor, equipo de cómputo y papelería diversa. Serán las autoridades ministeriales las encargadas de indagar los hechos y tratar de ubicar a los responsables del allanamiento del robo, fomentado sobre todo por la carencia de elementos policiales adscritos a las instalaciones del Registro Civil y otras oficinas de la Autoridad Auxiliar. La luna creciente que se presentó esta madrugada llamó la atención de los noctámbulos transeúntes y automovilistas que circularon y caminaron por las calles de la capital poblana. Y es que a diferencia de otras noches, a pesar de estar iluminada únicamente en el 50%, el satélite natural de la Tierra mostró un color rojizo e incrementó su tamaño considerablemente. La luna alcanzará su máxima fase de iluminación el próximo 29 de mayo y el 27 de julio se presentará la llamada luna de sangre debido a un eclipse que la tornará nuevamente rojiza. En cámara, Omar Contreras, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa.